¿En qué consiste tu negocio? Mi negocio, su fin es preparar actores para la televisión, para televisión y cine. Son nuevos talentos donde los preparamos en actuación, en baile, en canto, donde en actuación ven cuerpo, voz y casting. Eso es un negocio. Cuéntame, ¿cómo fue el proceso de generación de esta empresa? Hace cinco años comenzamos, mi hija estaba estudiando actuación y empezó a hacer comerciales y nos llamaron a una nueva producción que se llamaba La Magia de Sofía y nuestro inicio de empresa iba a ser una agencia de casting para comerciales. En ese proceso teníamos niños modelos para la televisión y empezamos a prepararlos y nos resultó, de los niños modelos, nos resultaron cinco actores en esta producción y después la hermosa voz dándonos la calidad. ¿Y tenías algún conocimiento previo antes de esto o iniciaste ahí? Nada, el conocimiento era que mi hija hacía comerciales y veíamos que había una falencia de preparación a los niños. ¿Tenías algún contacto personal que contribuiera a esto o iniciaron deseos? Nada, iniciamos, los contactos fueron pues por sala de los comerciales, pero en un inicio no conocíamos a nadie, ni sabíamos cómo se hacían. Cuando empezamos el proceso de contratación, que eso es muy fuerte, de aprender a contratar niños para la televisión que es algo engorroso y nos fue bien, voz a voz los amo. ¿Y por qué tú decidiste, o sea, en vez de ir a una empresa, ya he hecho crear tu propia empresa? Porque yo nunca he podido ser empleada, de hecho he tenido toda clase de negocios, hemos tenido, yo soy diseñadora además, tuve boutiques, después vendí ropa de diseño, un niño, después hicimos, tuvimos restaurantes y este fue el que nos atrapó y nos enamoró y este es en el que realmente estamos felices porque es una empresa familiar donde los socios son mi esposo y mis dos hijos. Y, bueno, una pregunta más personal, ¿cuáles son tus fortalezas y tus debilidades como persona? Mis fortalezas son la perseverancia, porque no me limito a tener las cosas en la mano y ya lograrlo, sino que doy, doy, doy pasos y pasos y me caigo y vuelvo y me levanto y vuelvo y me levanto y ese es, creo que, mi mayor fortaleza. Y mi debilidad podría ser... ¿Mis proyectos a futuro? Mis proyectos a futuro es que queremos que la academia se convierta en una universidad de bellas artes audiovisuales, no sé si se puede decir bellas artes audiovisuales, pero sí, como que están las artes de la actuación, el baile, el canto y audiovisual, como dirección de cine, televisión y, bueno, todo lo que conlleva la televisión. Y, digamos, ¿tú qué podrías decir a los futuros emprendedores? Pues yo creo que en Colombia lo que se necesita es emprendedores, porque hay una sociedad que nos enseña que uno debe estudiar para ser el empleado ejemplo y yo creo que en este momento de la sociedad lo que necesitamos es empresas donde enseñan a los jóvenes a ser emprendedores. Y creo que por el lado que nosotros nos fuimos es la actuación es ser independiente y de esa independencia crear más empresas porque un actor no puede ser empleado, pero sí puede generar empleo con lo que se llama un actor puede generar muchas más empresas. Y sin muchas gracias, Nancy, te hubiera sin placer.